Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a ver Hey Monster, de acuerdo, la evolución de otro de los Pokémon de mi equipo Se va a tratar de Warthor, ya que he conseguido las piedras necesarias para la evolución Bueno, os recuerdo que las piedras, ahí me marca que tengo un Pokémon para evolucionar, ¿vale? Pero antes os recuerdo que las piedras las obtenemos en Elite Four Y en esta ocasión, siendo Warthor, siendo la piedra agua la que necesitamos La conseguimos de Lorerey, ¿vale? De el alto mando de Elite Four de Lorerey En la caja azul, aquí que veis abajo, debajo de los premios que nos van Esa caja azul nos da elegir cuatro piedras, entre ellas la de agua, ¿vale? Ahí es donde podemos conseguirlas rápida y fácilmente Voy a ir primero a la cápsula que tengo gratis los objetos Y me acaba de tocar un Porywear Otro Pokémon de agua, pues suerte para mí Y le vamos a dar a la pequeña a ver qué nos toca Una valla, de acuerdo Y ahora nos vamos a ir a Pokémon Y como veis, Warthor te me sale destacado Y se me destaca la pestaña de evolución Aquí como veis, necesitamos seis piedras de agua Que esos son dos días, entrar dos días contra Lorerey, ¿vale? Y conseguiríamos a Blastoise Ahora lo único que tendríamos que hacer es Confirmar la evolución, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos a Blastoise Vamos a darle Le damos a la pestaña de confirmar evolución Aquí nos dice Warthor está evolucionando Y evolucionará en Blastoise Ahí lo tenemos Ya tenemos a nuestro Blastoise Le ha aumentado la vida Vamos a ver los movimientos Aquí tenemos un antiguo movimiento Que esto lo que hacía era aumentar su defensa No nos interesa Sin que no se lo ponemos Y vamos a curar Ya que Blastoise al evolucionar obtiene más vida No es muy difícil ir obteniendo aquí Pokémon Se puede ni capturarlo No nos pueden tocar como habéis visto en la cápsula De hecho, en mi equipo Flygon también me tocó Me tocó en la cápsula, en el sorteo A dos Skulls lo evolucioné Ya lo visteis en el vídeo anterior En Norland nos lo regalan en el día 7 Pikachu lo podemos obtener y evolucionarlo a Raichu O directamente obtener a Raichu Y como acabáis de ver Acabamos de evolucionar a Blastoise Os recuerdo, por ejemplo Que Warthor estaba en más uno Veis que al evolucionarlo Ese más uno lo ha perdido Habría que empezar de nuevo Aquí tenemos un Raichu Si está en más uno En Norland está en más uno Aquí vemos Los beneficios que os tendrían Tendríamos que obtener estos cuadernitos Que es luchando contra entrenadores Que si le damos, por ejemplo, a este Este lo podemos componer A cambio de oro Lo componemos Vamos a ver Este no tenemos suficiente Pero si le damos aquí Nos dice dónde obtenerlo ¿Vale? Contra el entrenador Que podemos luchar Podemos luchar Ir a luchar O podemos darle a Raichu O Raichu O Raichu Por 10 ¿Vale? Nos va a consumir 6 de energía Cada vez que hagamos el Raichu Y vamos a obtener algunos de los premios Que nos marcan en la derecha Y serviría para ir mejorando a nuestro Pokémon Y luego para seguir mejorándolo Como veis aquí las estrellas Necesitamos este objeto Que nos van diciendo Donde los obtenemos también De acuerdo Y también podemos hacer Raichu Cada uno es diferente Y nos dicen dónde los vamos obteniendo Aquí lo veis Y depende también De si hemos conseguido Pasar ese gimnasio En el Nola también Aquí lo veis Esos objetos Que nos van a servir Para mejorarlo Como veis El Blastoise ya tenía dos estrellas Raichu no más que tiene una El Norlar una Duskull una Belleson una Y Flygon una ¿Vale? Esto va a hacer que las estadísticas En nuestros Pokémon Vayan mejorando Con lo cual es conveniente Irlo haciendo Al igual que esto Aparte de irlos Evolucionando De acuerdo Recordad Que también podéis entrenar También podéis usar esto Para ir mejorando Para ir mejorando Sus estadísticas Si no entendéis inglés Vosotros le vais dando A la que os interese Aquí en el más Hasta que os deje Y Yo creo que De momento Es todo ¿Vale? Esto era el vídeo De hoy Evolucionar A Mi Blastoise Y con suerte He obtenido Aquí a PoriWid En el intercambio Ha sido una suerte Recordad que ese intercambio Se puede hacer Cada 12 horas Esa cápsula Y esto es todo Por el vídeo de hoy Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!